Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, ya vamos acá a Ocampo, Tamaulipas donde por ahí, ahora sí que serán los 15 años de Yasmín y pues bueno, ahora sí que será ya en el pensil de Ocampo, Tamaulipas y ahorita vamos a ir en lo que viene siendo la misa, en esa bonita iglesia ahora sí que viene siendo Santa Bárbara iglesia ahora sí que Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas posteriormente va a ser una cabalgata donde, oye ya se voltó esta cosa donde por ahí van a estar amenizando ahora sí que alterno huasteco y ya por la noche en el bailongo estará en el baile Amenaza Juventud de Río a ver, ¿a qué se llama? Amenaza Juventud Norteña Amenaza Juventud Norteña de Río Verde de San Luis Potosí y bueno, aquí vamos ya, 15 años de Yasmín contento de estar por acá nuevamente en Ocampo, Tamaulipas y si tú me lo bendiga mucho, compártanle el video y arre porque se alcanza en esos días soy como Catarino me curo con saliva las balas que me tiren no me quitan la vida seguimos en el ruedo luchando día con día si todavía no estamos donde dije algún día seguimos el camino por nada se desvía rinonegro innovation a ver y en ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén, jamás. Amén. Amén. El Hombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ... ...exceleramos esta fiesta pero lo es en la vida DOS. que el concepto de la Yasmin Guadalupe de Neyuka vayas. Me gustaría bendiga y sostenida. Reconocenos que somos pecadores para aceptar estos misterios. Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entre Dios y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque sí me parece bien. Padre, pues todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a ti todos los que están fatigados y abrumados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy más humilde de corazón. Así sus almas hayan reposo porque mi yugo es suave y mi carga erigida. Palabra del Señor. Y nos encontramos en un tiempo fuerte que la Iglesia le llama Cuaresma. Cuarenta días que estamos preparándonos para celebrar el Misterio Central de la Fe Católica. Se llama Misterio Pascual lo que quiere decir cerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso por supuesto lo celebraremos a través de cuarenta días aproximadamente. Y perdomina el color morado por eso en la liturgia sobresale este color. Porque significa gritencia significa sacrificio significa ayuno significa modificación. Pues, dentro de este tiempo de Cuaresma le ha tocado celebrar esos quince años a Yasmín y Guadalupe en el yugo país. Todos nosotros será bien que estamos aquí no solamente para ser alto de presencia sino sobre todo que nuestra presencia se convierta en una oración donde le pedimos a Dios por Yasmín. Querida hermana siempre la palabra de Dios nos tiene que traer a la mesa y siempre digo yo del texto que hemos escuchado de Mateo capítulo 7 hay dos puntos dos reflexiones que podemos sacar acerca de la gratitud y por otro lado el no sentirnos solos. La parte dice no ordenar gracias a usted bueno, sí gracias a usted porque ya es que es un negocio todavía hay que tratar de hablar pero aquí se siente muy bonito porque entonces cualquier trayecto aunque sea por negocio hay que ser precioso. Yo creo que no puede ser excepción un hijo de Dios una hija de Dios como tú que ahora por supuesto está aquí por ese motivo agradecerte a Dios y cuando sea una situación en la que sea un regalo realmente llamativo y que nos emociona como yo como yo lo siento así y que hoy es importante recordar que debemos ser agradecidos agradecidos por Dios y gracias a usted todo gracias a usted con la que está muy cerca de ti como nos viene que siempre te acompaña y bueno pueden tener esos defectos me dice sí agradecimiento a Dios pero uno también en la vida ahora estás muy contenta pero es probable que no haya una situación que no te esperabas y que no te cansa te estresa y sin embargo eso se invita porque la vida así es trae cansancio hasta tú mientras estás estudiando las tareas ya es un agujo tremendo honor yo te invito a que no te olvides de Dios porque tenemos deberes obligaciones como cristianos y a otro de los estudiantes a los jóvenes como tú de pronto y así este a otro de una necesidad que va a apenas ser a sus 15 años y por ahí con la humildad que hablábamos puedas tú puedes tú acercarte a Jesús en el sentido en el sentido Jesús dice en el camino todos los que están cansados y agobiados y en mí encontrarán descanso en todos los aspectos de la vida entre y del Padre podemos agobiarnos y Jesús esa es la salvación de hecho la palabra Jesús quiere decir Dios salva nos salva de ese cansancio nos salva de la dificultad nos salva de la desesperación nos salva de las dificultades que estamos viviendo en la vida Dios te cuide y te la vida y te acompaña y que mucha gratitud y de bendición del Señor para que si tú puedas expresarlo a las personas de tu movilidad sea el reflejo del amor de Dios y el contadoso que es amor para ti muchas felicidades esperanza y alegría alegría que Dios ha tenido en el mundo Continuamos cantando por la cabeza de mis hijos. Continuamos cantando por la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Gracias. 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 Gracias.